El tren interurbano México-Toluca Hasta cuatro años más podría tardar en operar el tren interurbano México-Toluca e incrementará otros 25.000 millones de pesos. El costo de la obra, informó la jefa de gobierno, Claudia Sembom Pardo, a través de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez. Esprillú, le informaron a la mandataria capitalina que para este año se le aplicarán 3.000 millones de pesos a la continuación del proyecto. Detectan contratos irregulares en el tren México-Toluca, pero todavía le falta un recurso muy importante para poderlo terminar. Y nos hizo un planteamiento, Andrés Manuel López Obrador, de que sea un proyecto por lo que cantidad de recursos que requiere adicionales va de tres a cuatro años, dijo. Acompañados por el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba Medina, estimaron entre 20 a 25.000 millones de pesos más para poder finalizar el tren, aunque podría incrementar. La misma proyección ya la había mencionado López Obrador durante su gira de agradecimiento. En Toluca en el mes de octubre, Seinbaum aclaró que su gobierno no está aplicando recursos para el tren, pues solo se realizará con dinero de la federación aunque sí están participando en la conclusión de algunas etapas. El recurso está en comunicaciones y transportes y vamos a trabajar con el ingeniero, Javier Jiménez Esprillu, para ver cómo se destinarán los 3.000 millones y en años subsecuentes, cómo se irá incorporando los recursos, explicó. Seinbaum Pardo comentó que sí. Se trabajó la estación extra de Santa Fe, pero el problema es que el costo de la obra se triplicó. Informó que se está revisando con el Instituto de Ingeniería varios temas de la seguridad estructural de la construcción para poder continuar adecuadamente, el problema mayor es que era una obra que al final va a costar casi tres veces más. De lo que estaba planteado, se están haciendo revisiones de un material, usaron un material constructivo que nunca se había utilizado en México que tiene un freno que tiene que ser revisado, mencionó. La mandataria indicó que le planteó a Las autoridades del gobierno federal el tema de las mitigaciones que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, pues explicó, el año pasado con la anterior administración se talaron muchos árboles además de culimnar con el desazol de una laguna de regulación. La construcción inició en diciembre de 2014 y se proyectó una inversión de 38.000 millones de pesos. La primera proyección estipuló su entrada en operación para julio de 2017. Según el anterior secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, la obra ya tenía un avance del 82% y se habían aplicado 44.000 millones de pesos. El proyecto del Interurbano México Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México implica la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57,7 kilómetros, de los cuales 40,7 kilómetros corresponden al Estado de México y 17 a la Ciudad de México, con un ancho de derecho de vía de 16,0 metros. El proyecto cruza por los municipios de Cinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac, y en su tramo en la ciudad. Atraviesa por las alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras. Atraviesa por las alcaldías